Estoy muy contenta de que esos récords son el resultado de todo el trabajo por su lado. Fui contenta por el final pasado, por lo que creo que será uno de mis favoritos principales esta temporada, estar en ese final. Y bueno, se dio que vuelva a romper el récord de la disciplina y me explico por los políticos y políticos que será el otro reto más grande. Y todo se dio como tres en uno y fui muy contenta, la verdad que no me lo hubiera imaginado. Claro que pensé que era opción, pero hasta que no es realidad se siente esta opción. Y es satisfacción del trabajo. Es definitivamente muy complicado cada temporada y me deja muy satisfecha y contenta y emocionada por lo que viene. Emocionada y sobre todo por el hecho de saber que ya sé lo que se requiere para llegar a esos niveles, estar en una final como esa. Y pues bueno, me dejo emocionada, pero a la vez pues también con ese incertidumbre de que no es fácil, no es fácil el trabajo. Y se requiere un año más, un año más de trabajo que será el que viene. Y en este encajan los Juegos Panamericanos, donde ya estamos a unas semanas de partir. Y pues no es fácil, de verdad que es un reto más. Yo estoy muy contenta porque estoy ahora sí que encaminándome para estos Juegos Panamericanos. Afortunadamente estoy sana, estoy lista para los entrenamientos, lista para estar ahí. Entonces espero llegar bien, llegar al 100% y competir lo mejor que pueda. Yo creo que tengo un reto muy grande que llevar. Personalmente quisiera representar esa medalla de oro que estuve, que va a estar muy complicado. El nivel ha cambiado, el nivel es difícil. Y bueno, como cualquier otro venta internacional, no es fácil, no voy a lidiar. Pero un evento de esa magnitud, ahorita ya de cada una semana, soy muy contenta. Muchachos y muchachas merecen un evento exclusivo para el reconocimiento de cada uno, un evento exclusivo para el abandonamiento, pero no es posible porque todos ellos es complicado tenerlos en una misma fecha porque están en proceso de concentración en el mundo, en el país, en diferentes sedes. Entonces hoy hicimos este gran esfuerzo, participaron la gran cantidad, la mayoría de todos ellos, pero están dignamente representados. En algunos casos solo los papás o algún familiar vino a recibir el reconocimiento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. Nuestro gobernador Diego Sinué tiene clara el objetivo para este gobierno, para la responsabilidad que a nosotros nos corresponde, de que a estos jóvenes, hombres y mujeres talentosos, inspiradores de este estado, no les falte lo que los guanapatenses impulsamos para todos. Además hay buenas impresiones de lo que se puede venir en Santiago. No hay buenos atletas que van y muchas esperanzas.